La gran redada de la Navidad contra sacerdotes de la Iglesia Católica en Nicaragua suma el secuestro de 17 religiosos, entre ellos un obispo, 13 sacerdotes y 13 seminaristas, ejecutada por la dictadura entre el 20 de diciembre de 2023 hasta el cierre de esta edición el 4 de enero de 2024. Con sus arrestos arbitrarios, el régimen mantiene bajo reclusión y desaparición forzada a 18 religiosos, incluyendo al obispo de Matagalpa, Rolando Álvarez. La dictadura no se ha referido oficialmente a los arrestos masivos, tampoco existen acusaciones formales en su contra. La mayoría de los sacerdotes detenidos pertenecen a la arquidiócesis de Managua, de la cual es rector el cardenal Leopoldo Brenes. También hay sacerdotes de la diócesis de Ginotega, Matagalpa y León. Esta es la lista verificada por confidencial de los obispos, sacerdotes y seminaristas detenidos por la dictadura. Monseñor Rolando Álvarez, obispo de la diócesis de Matagalpa y administrador apostólico de la diócesis de Estelí. Monseñor Isidoro del Carmen Mora Ortega, obispo de la diócesis de Ciuna. Monseñor Carlos Avilés, vicario general de la arquidiócesis de Managua. Monseñor Miguel Mántica, parroco de la iglesia San Francisco de Asís, ubicada en el reparto Bolonia de Managua. Monseñor Silvio Fonseca, párroco de la iglesia Santa Faz, vicario de familia, niñez y juventud de la arquidiócesis de Managua. Pablo Villafranca, sacerdote párroco de la iglesia Nuestro Señor de Veracruz en Indirí Masaya que pertenece a la arquidiócesis de Managua. Héctor Treminio, párroco de la iglesia Santo Cristo de Esquipulas de Managua. Michael Monterrey, párroco de la iglesia Nuestra Señora de Candelaria de Managua. Raúl Zamora, párroco de la iglesia Jesús de la Divina Misericordia de Managua. Gerardo José Rodríguez, párroco de la iglesia Purísima Concepción, ubicada en el reparto Belmonte de Managua. Ismael Serrano, párroco de la iglesia San Miguel Arcángel de Managua. Jader Hernández, párroco de la iglesia Madre del Divino Pastor en Nejapa, Managua. Fernando Calero, párroco de la iglesia Nuestra Señora de Fátima en Rancho Grande de la diócesis de Matagalpa. Monseñor Marcos Díaz Prado, párroco de la iglesia Santo Tomás Apóstol de Puerto Corinto Chinandega, que pertenece a la diócesis de León. José Gustavo Sandino, párroco de la iglesia Nuestra Señora de los Dolores en Santa María de Fantasma de la diócesis de Ginotega. Los seminaristas Aleister Sainz y Tony Palacio, ambos capturados junto al obispo de Ciuna y Sidoro Mora. Y el seminarista Francisco Odorico Castilblanco Castro, de la diócesis de Ginotega. Lea los detalles de nuestra cobertura en Confidencial.digital.